Exactamente a un año de la captura de Mariupol, el 20 de mayo de 2023, a las 12 del mediodía, Bakhmut fue tomada por completo. Estas palabras fueron pronunciadas por Yevgeny Prigozhin, líder de la PMC Wagner, después de que sus tropas lograran capturar el último bastión de la ciudad fortaleza de Ucrania, Avion. Este acontecimiento marcó el clímax de uno de los enfrentamientos más impactantes y grandes entre dos ejércitos convencionales en el siglo XXI. Bakhmut demostró claramente que, incluso en la era de la guerra asimétrica y los conflictos no convencionales, los enfrentamientos entre ejércitos convencionales aún pueden surgir con una escala y magnitud impresionantes. La batalla nos recuerda la naturaleza implacable de la guerra y el poderío de los ejércitos modernos, en un momento en el que las guerras asimétricas desiguales y los videojuegos han llevado a pensar erróneamente que la guerra se trata simplemente de apresurarse en el campo de batalla sin considerar otros aspectos. Desde nuestro último video, el 18 de mayo, los rusos llevaron a cabo un rápido asalto en el sector más fortificado de Bakhmut, conocido como la Ciudadela y su subsector Domino. La Ciudadela recibió este nombre debido a su conjunto de edificios de gran altura construidos durante la era soviética y que los ucranianos utilizaron como una región fortificada para controlar los dos únicos caminos que conducen a Bakhmut, la T-0504 que se dirige hacia Konstantinivka y la O-0506 que se dirige a Chasikyar. Esta zona fue defendida, entre otras unidades ucranianas, por la 93ª Mecanizada, el 49º Batallón de Fusileros y la 70ª, 27ª, 29ª y la 24ª Primera Brigadas de Defensa Territorial. Sin duda hay que resaltar la participación de la 93ª Brigada Mecanizada de Ucrania, puesto que fue la única unidad que estuvo allí durante toda la batalla y fue el eje fundamental de la defensa ucraniana en la ciudad. A partir de estos dos caminos, la T-0504 y la O-0506, los ucranianos enviaron constantemente refuerzos a la ciudad, según algunas fuentes con un promedio de hasta 500 efectivos por día. Sin embargo, a pesar de que el contraataque ucraniano logró alejar a los rusos de los caminos, el fuego artillero continuó causando estragos en las caravanas que se dirigen hacia la ciudad. Además, el intenso bombardeo ruso, que llegaba alrededor de 20.000 proyectiles diarios, impidió que las unidades ucranianas pudieran ser desplegadas en grandes números. La artillería rusa, desde morteros hasta obuses y pasando por FAB-500, atacó y destruyó sistemáticamente cada uno de los edificios que los ucranianos utilizaban como escondites. Como resultado, fue necesario dispersar a las unidades ucranianas en grupos de tres o cuatro hombres entre los edificios y las áreas residenciales de la ciudadela y el sector avión. Los tanques rusos, que supuestamente se agotaron, estaban causando estragos en estos grupos, ya que disparaban a quemarropa de los edificios donde se resguardaban las tropas ucranianas. Los ucranianos se quejaron de esta situación a través del New York Times y decían necesitamos más javelins, los tanques rusos nos están dando pesadillas. A la final, la pérdida de fuerza de choque a nivel táctico trajo consigo que entre el 18 y el 19 de mayo cayera Domino. Y así se cortó la comunicación de Bakhmut con Kromove y Chasivyar. Esto dejaba un solo sector en manos ucranianas, Avión, el cual no tardó en caer cuando los rusos atacaron desde todos los flancos entre el 19 y el 20 de mayo. Desde Domino avanzaron directamente a Avión, mientras cruzaban la avenida Chaiskov-Koho, y cortaron la comunicación de Bakhmut con Konstantinivka, mientras lanzaron un nuevo y brutal bombardeo con bombas a base de termita que iluminaron a Bakhmut en la noche. A día de hoy, las tropas ucranianas no tuvieron más opción que retirarse de avión abandonando la ciudad de Bakhmut. Aún así, la viceministra de defensa ucraniana Hanna Maliar informó de intensos combates en Bakhmut. Además dijo, la situación es crítica. A partir de ahora, nuestros defensores controlan algunas instalaciones industriales y de infraestructura en la zona. Ucrania aún no confirma la caída de Bakhmut en manos rusas, ya que, como sabemos, desde que fue declarada como ciudad fortaleza por Volodymyr Zelensky, tiene un gran coste mediático. Tras estos eventos, es probable que muchos rápidamente afirmen que Rusia finalmente tomó ese pequeño pueblo sin importancia, considerándolo tan solo como una victoria pérrica. Sin embargo, cambiemos la perspectiva y analicemos la situación desde el punto de vista de Ucrania. Durante ocho años, se realizaron exhaustivos trabajos de preparación, hasta nombrarla como ciudad fortaleza. Se invirtieron cientos de miles de millones de dólares del apoyo occidental. Se impusieron más de 10 paquetes de sanciones a Rusia y se contó con la participación de numerosos voluntarios y mercenarios de países como Canadá, Australia, Estados Unidos y otros más. Según Forbes, Ucrania desplegó en Bakhmut a sus mejores unidades. Algunos expresan que hubo aproximadamente entre 20.000 y 25.000 tropas ucranianas tan solo en esa ciudad, enfrentando a entre 10.000 y 15.000 tropas rusas. ¿Por qué Ucrania involucraría tantas tropas en un pueblo sin ninguna importancia? La razón no es muy compleja, pues como hemos resaltado varias veces, Bakhmut constituye una ciudad fortaleza que sirve como punto focal entre Donetsk, Lugansk, Kramatorsk, Slovyansk, Severodonetsk e incluso Kharkov. La ciudad se encuentra en la parte norte de la región de Donetsk, sobre un grupo de sistemas y carreteras interconectadas. Quien controle Bakhmut permite anclarse a su alrededor y de esta forma hablamos de un trampolín o pivote hacia el control o acceso al norte del Donetsk y con ello todo el Donbass y el principal sector minero de toda Ucrania. Por ende, para los ucranianos el perderla no era un asunto que podía darse al azar. Por lo visto, los rusos buscaron un objetivo en todo el frente muy bien conectado y que no fuera tan fácil de abandonar por los ucranianos para que así se vieran obligados a defenderlo palmo a palmo. En su momento, el general retirado, Wesley Clark, excomandante supremo de la organización del Tratado del Atlántico Norte durante la Guerra de Kosovo, donde dirigió el bombardeo sobre Yugoslavia, afirmó que Rusia había tendido una trampa de fuego para las fuerzas ucranianas en Bakhmut. De esta forma, los rusos atrajeron a los ucranianos a una batalla de desgaste en la que tenían la ventaja en medios gracias a su poder artillero, y por esto los atacantes confiaron en el fuego de artillería superior que poseían para dominar el campo y luego maniobraron contra la locación. Después de Kiev, el diseño operacional ruso se concentró en crear puntos críticos en el frente, en amplitud, más no en su profundidad, con el objetivo de atraer al ejército ucraniano a batallas de desgaste. Los rusos pasaron a una guerra de desgaste que les resultaba menos costosa en mano de obra que se pierde, aunque onerosa en material y tiempo. Apostaron a una estrategia aritmética que no falla cuando dispones de más medios que tu enemigo, que en teoría no podrá soportar el mismo nivel de desgaste. Hay que entender que la fuerza militar no se aplica necesariamente sobre el objetivo, sino que también puede usarse de forma tal que el efecto de dicha aplicación de fuerza afecte las capacidades críticas del enemigo, es decir, habilidades, recursos o ventajas que posee. El objetivo real ruso no era vacuo, aunque la tomaron, sino las capacidades críticas del ejército ucraniano, entiéndase estas como su masa de tropas y el equipo proporcionado por Occidente. Parece ser que el plan ruso tuvo éxito, pues a lo largo de la batalla hubo miembros de unidades ucranianas como la 24ta Brigada Mecanizada, que habían sufrido hasta un 80% de pérdidas del mismo New York Times, dijo que los ucranianos habían sufrido en un solo día, y antes del mediodía, cerca de 240 heridos. Otros personajes como Andrew Milburg, del extinto Grupo Mozart, dijo que los ucranianos sufrían alrededor del 70% de bajas, siendo tal el desgaste para reponer pérdidas, que casi el 80% de los soldados entrenados nunca habían disparado un arma, pero si se lanzaban a la lucha con poco más que un entrenamiento básico. ¿Cómo afectar dichas capacidades críticas si el frente tiene mil kilómetros, y las fuerzas enemigas están dispersas a todo lo largo, pues obligándolas a concentrarse en algún punto de dicho frente, un punto que tuviesen que defender sí o sí. Pero no solo Bakhmut era importante por sus conexiones, pues la ciudad misma tenía muchas características que la hacían fácil de defender, y porque tras de ella viene una llanura que la separa de la siguiente línea defensiva, en Kramatorsk y Slovyansk. Rusia basó su ofensiva en Bakhmut en la pura ventaja cinética. Formaron un caldero y se dedicaron a devastarlo con su artillería, y a pesar de que lo explicamos en un anterior video, el poder haber convertido a Bakhmut en una picadora de carne ucraniana, dicho por los mismos soldados ucranianos que combatieron ahí, se debió a que los ucranianos no poseen la ventaja sobre medios, y principalmente sobre el terreno, como si la tienen los rusos, y por lo tal no podían llevar a cabo una defensa exitosa. Esto se conoce en el mundo militar como multiplicadores de poder, el cual se refiere a la capacidad, tecnología, terreno, condición, que permite que una unidad multiplique su capacidad de combate sin multiplicar su tamaño o magnitud, es decir, que economice fuerzas pero aumente resultados. Los mapas de despliegue confirmaron que Ucrania involucró en Bakhmut más tropas de las que en cualquier otra ciudad en toda la guerra, y precisamente el hecho de que haya necesitado mucha más mano de obra para defender cada vez mucho menos terreno, significa que no les resultó una ventaja defender sus posiciones, la retirada de la ciudad sustenta aún más esto. Pero, ¿por qué Ucrania no retrocedió y se concentró en la siguiente línea defensiva? Porque saben que estaban inmersos en una dinámica de desgaste, y defender en otro punto solo trasladaba el problema, pero no lo resolvía, con el agregado de que perdían más terreno y acercaban a los rusos a un mayor control del Donbass. ¿Por qué Ucrania se plegó a esta dinámica de desgaste que solo favorece a los rusos? Porque no poseía la fuerza de maniobra para pasar de una guerra de posiciones a una de movimientos a raíz de que los envíos occidentales no llegaron a tiempo y en gran volumen, no obstante lo están intentando ahora con su contraofensiva en los flancos de Bakhmut. En cuanto a esta contraofensiva, los movimientos de las fuerzas ucranianas se han centrado en ampliar la brecha que conduce a la ciudad, con el objetivo de tener un mayor control sobre los dos únicos caminos que atraviesan esa zona. Esto le sirvió para asegurar sus líneas de suministro, y posiblemente esto fue para garantizar su retirada, ya que es una de las maniobras más difíciles de la guerra al hacerlo bajo el constante fuego enemigo. Por esto, el principal avance de Ucrania se ha producido en el sur, en dirección a Klitschivka, y según fuentes ucranianas se están llevando a cabo un asalto en un punto situado en una altitud cercana a este pueblo. Al mismo tiempo, al sur del canal Seversky-Don-Ex-Donbass presionaron a las unidades rusas. Esto les permitió a los ucranianos obtener una ruta mucho más segura hacia el sur oeste, para que las torpas apostadas en Bagbut pudieran retirarse. Es importante expresar que, aunque los ucranianos pudieron retirarse antes, el haberlo hecho ahora o en el pasado no es necesariamente un acto de deshonra, sino una decisión táctica que puede servir para salvar vidas y preservar los recursos militares. Una retirada táctica puede ser necesaria para evitar una derrota completa a una situación en la que las fuerzas propias queden completamente atrapadas o aniquiladas, aunque ahora pudo ser un poco tarde para Ucrania, el retirarse le permite reorganizar fuerzas, revaluar la estrategia, fortalecer otras defensas y en última distancia preservar la vida de soldados. Algo parecido sucedió a los rusos en la orilla oeste de Gerson, y muchos opinólogos no tardaron en salir a relucir con sus comentarios de burla. ¿Qué pasará ahora si es que Ucrania es aquella quien se retira? Sea como sea, si nos centramos en Bagmut es posible que los ucranianos hayan mantenido la ciudad con el objetivo de ganar tiempo, suficiente para fortalecer la siguiente línea de ofensiva o para preparar su anunciada ofensiva. Aunque esto puede entrar en el debate y solo será confirmado en virtud pase el tiempo, lo que si es totalmente cierto es que Zelensky vio en Bagmut una oportunidad para demostrar el esfuerzo ucraniano a través de la propaganda y así satisfacer a sus patrocinadores de la OTAN. Pero la situación se volvió abrumadora y requirió tantos recursos en Bagmut, que incluso la OTAN puso en duda la relación costo-beneficio de mantener la ciudad. Como dijimos, solo los próximos movimientos nos revelarán que tan pertinente fue esta decisión. El siguiente paso aún está por verse, Rusia podría optar por consolidar los flancos y preparar un nuevo avance. Las opciones más probables serían Kramators y Sielo Vyanks, que representan la siguiente y última línea defensiva ucraniana en la región del Donbass. Otra opción sería dirigirse hacia Sivers o hacia Dipkar, lo que aliviaría la presión en uno de estos frentes. Teniendo en cuenta la experiencia en Bagmut y las condiciones de la línea defensiva, la facilidad del avance para los rusos dependerá de cuál sea su siguiente paso y las circunstancias que rodeen la situación. Por el lado ucraniano, es posible que si Kramators y Sielo Vyanks no están tan fortificadas, los ucranianos opten por llevar a cabo una defensa elástica. En esta estrategia operacional, se retirarían gradualmente de posiciones de combate iniciales, evitando enfrentamientos directos y prolongados con el enemigo. Esto podría ocurrir en caso de que los ucranianos no lancen su anunciada ofensiva o prefieran utilizar sus reservas para seguir presionando en los flancos y en Bagmut misma. La decisión dependerá de la evaluación de la situación y de los recursos disponibles por partes de las fuerzas ucranianas y de las fuerzas rusas. Pero aquí la incógnita es si Ucrania comprometido o tiene planes de comprometer sus reservas estratégicas en Bagmut. En todo ejército, las reservas estratégicas se utilizan con el propósito de asestar un golpe estratégico al enemigo, debilitando así sus capacidades para mantener la guerra y alterando el curso de los acontecimientos. Si Ucrania decidiera emplear estas reservas en lugares como Bagmut, donde están principalmente fuerzas mercenarias, implicaría que Ucrania carece de los medios necesarios para influir en el desarrollo de la guerra a nivel estratégico militar y busque una victoria meramente mediática para satisfacer a sus patrocinadores. Y habiendo dicho esto, sus patrocinadores, es decir la OTAN y solo la OTAN, es la que sostiene el esfuerzo de guerra de Ucrania. Rusia está, ahora y para todo fin práctico, en guerra con la OTAN y no tan solo con Ucrania, que básicamente pasó a ser una ONG que cumple los designios de sus patrocinadores. Incluso, esto es admitido de forma directa por muchos funcionarios, tal como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien afirmó que la victoria de Rusia en el conflicto de Ucrania sería una derrota para la OTAN. Así que Bagmut no es tan solo una derrota para Ucrania, sino por extensión, para toda la OTAN en esta guerra económica. Finalmente, a modo de reflexión, Ucrania no es una guerra simétrica como Irak o Afganistán, estados que se encontraban en colapso. De hecho, Estados Unidos, por ejemplo, no ha enfrentado un panorama táctico como el que están enfrentando tanto Rusia como Ucrania en esta guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Al contrario, esta es una guerra de alta intensidad con un nivel de combates que no se habían visto en nuestro siglo, y que tan solo es comparable a guerras como Siria, donde hubo batallas que duraron hasta 4 años. De hecho, en marzo de 2023, la publicación británica The Spectator expuso que la invasión de Ucrania no es nada comparado con Irak, Irán o Afganistán. Mientras que el columnista del New York Times, Thomas Friedman, dijo nuestro mundo no volverá a ser el mismo, porque esta guerra no tiene paralelo histórico. En guerra total, tratamos de darle ese trato, el más digno posible, lo cual nos trajo problemas, pero lo superamos gracias a ustedes, nuestros suscriptores. Gracias a todos por apoyarnos en esta tarea. Hemos presenciado el inicio, desarrollo y quizás final de la batalla más grande hasta ahora del siglo XXI.